Es un tema que se está cuestionando mucho. Realmente nosotros repudiamos esta reforma. Entendemos que hay puntos que son primordiales. El tema de las 8 horas no es un tema menor. Es un tema que tiene mucho sacrificio, mucho esfuerzo de compañeros y muchos mártires, lamentablemente. No solamente por los mártires de Chicago, sino por el movimiento obrero argentino, donde ha defendido las 8 horas a rajatabla y también ahí viene a colación el tema de las horas extras. Donde se quiere implementar un banco de horas y la verdad que eso nosotros no entendemos, sinceramente. Cómo puede ser que una reforma o una mejora para el trabajador. Nosotros como sindicato debemos defender los derechos y tratar de que si hay un cambio, tiene que ser en beneficio de los trabajadores. Los empresarios dicen que es una forma de bajar costos, pero fundamentalmente de generar más empleo. ¿Creen que puede ser así? No, nosotros estamos totalmente, discrepamos de esa opinión. Lo que nosotros sí entendemos es que la ley de contrato de trabajo en realidad tiene sus inicios en 1974 como para equiparar lo que es el empresario con el trabajador, para que haya igualdad de condiciones. Entonces entendemos que si un trabajador trabaja 8 horas como corresponde y demás no se le da el lugar, como corresponde, como dicen, el juicio. Este tema de los juicios que ha impactado y en cierta forma este gobierno lo ha querido llevar por ese lado, creo. La industria del juicio viene por otro lado. Entendemos como sindicato de que a veces tema costo donde influye el empresario y hace nuestra eterna lucha, la media jornada y los trabajadores no registrados. Entonces ahí evidentemente se abre un espacio que es para el juicio, pero hay buenos empresarios en las costas y ellos están todos bien conformes a lo que dice la ley de contrato de trabajo y no tienen juicio. Evidentemente ahí es donde se abre ese espacio. ¿Es necesaria una reforma o discutir una nueva reforma? ¿Hay que ayudar a la ley o ustedes creen que no hay que tocar nada? No, la discusión creo que es buena, pero parece que nosotros tenemos que ir para otro lado. En cierta forma entendemos que este proyecto es retrógrado, que si nosotros miramos a Europa, Europa hoy en día hasta tiene jornada de 6 horas, donde en cierta forma atrae al trabajador, no es que lo exilia, por decirlo de alguna forma. Entendemos que se puede discutir, pero con cuestiones básicas, con los derechos de los trabajadores creo que no, creo que tiene que haber un beneficio. Si hoy haciendo 4 puntos fundamentales, las 8 horas de jornada, la pérdida de las horas extras, la solidaridad con respecto a las empresas tercializadoras, yo no veo ningún beneficio para el trabajador, al contrario, aseguro que es un perjuicio. Gracias. 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 Gracias.